Si tenemos sacro, si tenemos columna lumbar, si tenemos costillas, tenemos cresta higiaca, aquí el cuadrado lumbar son fibras verticales, oblicuas y oblicuas, y aquí tenemos el cuadrado lumbar. Si de aquí nos salen, mirad, nervios, y se nos ocasiona, miremos usted caballero, y aquí nos viene una pequeña hernia, o lo que es una pequeña protusión, la pregunta es, ¿por qué el diagnóstico es de contractura? Este músculo de aquí, este, el cuadrado lumbar, el cerebro, ¿qué va a hacer cuando hay una protusión o una hernia? Contracturarla, pero el diagnóstico no es contractura.